Desconsolada se encuentra una familia en el barrio Amaneceres del Valle de Valledupar luego de que una joven de 22 años y un bebé de 6 meses de nacido perdieran la vida en un accidente vehicular registrado en la vía que del corregimiento La Mesa conduce hacia Valledupar Ella venía de pasar, ella venía atrás, cuando el carro se accidentó la puerta como que se abrió y ella se salió y el bebecito también se salió porque los demás tuvieron un golpecito pero no fue nada grave El niño también falleció, un niño de 8 meses, pero es hijo de la sobrina mía, o sea hijo de la prima El niño que venía, que tenía como 10, 11 años, está bien, no le pasó nada a la sobrina mía tampoco le pasó nada, al esposo de ella tampoco le pasó nada Trabajaba en un local ahí en el centro comercial, Mayales Bueno, trabajó hasta esta semana que pasó e hizo un curso de caja registradora que iba a trabajar como de cajera, algo así La persona que venía conduciendo, venía en estado de licoramiento, algo así No, venía sano Fueron a bañarse porque había mucha calor y se fueron aquí como a las 3 de la tarde Pues de aquí vamos a traerla para acá porque no la vamos a llevar a funeraria La vamos a llevar acá de aquí y vamos al entierro, no sé a dónde Todavía no nos la han entregado, nos la entregan como a las 2 de la tarde ¡Gracias! ¡Gracias!